Y seguimos aquí con más en el superpoder con muchas informaciones a nivel nacional como internacional. Pero quiero llamar específicamente a Cachicha. Atención Cachicha. Les repito nueva vez, atención Cachicha, pendiente a este programa. Porque hoy es la exclusiva del enfrentamiento de César Gran y la Tora. Hoy va a ser el ring. Más que enfrentamiento, conciliación, creo, Michelle, conciliación. Porque tiene que ser así, claro que sí. Es que de tu boca ya no se sabe qué va a pasar. Señoras y señores, el hecho es... Dios puede arreglar su amistad. Claro, pero por supuesto, yo soy una dama y tiene que ser tratada como tal. O la va a torear. No, yo no voy a torear a nadie. Yo soy un caballero, yo soy un caballero. Tú dijiste que venga para acá porque tú la vas a domar a ella. Ah, pero tú eres amiga o eres enemiga, dímelo de dónde es. Ay, ya llegó Roberto. Ven, Roberto, ven acá. Ya llegué. Señoras y señores, el hecho es que hace unas semanas, Roberto, bienvenido, Cachicha, pues posteó un comentario que yo hice acerca de Claudia Pérez, mejor conocida como la Tora. Y bueno, eso causó polémica. Pues la Tora también me respondió. Y eso fue un debate bastante profundo a través de todas las redes sociales. Yo la reté a que viniera al superpoder y ella como una dama. Debate profundo. Ella lo aceptó. ¿Y adivinen qué? Está acá en el superpoder. Y te va a venir a enseñar a hablar. Ay, ay, ay. Me va a enseñar a hablar. Ay, ay, ay. Yo quiero ver eso. Mira, vamos a ponernos de pie. Ay, no, no, no. Vamos a ponernos de pie. No, de verdad. Señoras y señores, atención país, atención al mundo. Pero, además, ella le dijo a las que ejercen, a la, a la, a, venga, ven, ven, perdóname, perdóname. Señora Tora, esto es suyo, esto le corresponde. Perdóname. Y lo vamos a hacer, lo vamos a aclarar. Esto es suyo. Ven, ven, yo te doy esto, está bien, no hay problema. Venga, venga pa' acá, venga pa' acá. Este, este es su lugar. ¿Dónde usted prefiere? ¿Dónde usted ha hablado conmigo? ¿Dónde usted prefiere? Él tiene que ponerse claro. Él debe de saber, como yo le dije, señores, porque esto no es un relajo. Todo el mundo sabe muy bien cómo yo actúo y cómo yo hablo. Y le dije, tú debes de saber que el cabal que tú estás, el apellido que tiene. ¿Tú investigaste, cariño? No, absolutamente nada. Ya que está aquí, ¿me lo podría aclarar? Bueno, no, no tengo que aclararte nada. Me imagino que mucha gente te lo va a aclarar. Yo le voy a pedir a usted. No sé gente que ni aclaro ni pido excusa. Porque estoy clara en lo que hago. Yo le voy a pedir. Ni me equivoqué. Escúcheme, don Roberto. Ni me equivoqué, ni yo pensaba, ni adverbio de duda. Yo estoy muy clara en lo que hago. Así que por eso yo vine a aceptar el reto. Yo no tengo problemas, señores. No ando con seguridad. Ustedes vieron que yo entré con seguridad. ¡Sola! ¡Sola! Entró sola. Para que lo sepa. Pero yo como soy una dama, porque mucha gente quizá no lo cree, soy una dama, tengo educación, yo voy a escuchar qué es lo que él va a decir. Vamos a ver qué es lo que va a decir. Ahora puedo... Déjame ponerme a tu lado. Yo sé que yo soy un monumento, que todo el que yo me le paro al lado se pone... ¡Se mueve! ¡Se derrite! ¡Se derrite! ¡Se derrite! ¡Se derrite! ¡Se derrite! ¡Atención, país! ¡Usted es en su casa! Y estuvieron motivando a la cierta chica por ahí, dijo, me voy a poner para ustedes. Así es. Me voy a quitar una cuanta, un chin, para que vean, para que vean lo que tiene la tora. ¿Cuál es el interés? No, todavía yo no me he quitado nada, señores. No, 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 nunca quitando, nunca quitando de forma artificial. Yo soy una mujer orgánica, ¿cómo es el asunto de la orgánica? Yo le dije, mire, señores, no me manden a poder... Usted era una gorda, la envidiosa. Y yo le dije, señores, le mandé a rebajar porque después se van a caer muertas. Pero si a la gallina... Vamos a sentarnos. Vamos a tomar asiento. Si a la gallina no le pesan la pluma, que la tenga... Si usted me permite, yo me voy a sentar aquí a su lado. Bienvenida, tora, a tu superpoder, bienvenida. De verdad que es un placer tenerte acá. Claro. Mira, pero la verdad el corazón se le está saliendo a él. Atención, Monclu, llamate a la gente de 9-11, Bob y May. Porque le va a dar un paro cardíaco. Necesitamos asistencia aquí. Hay una salsa de Willy Colón que dice, con esto la voy. Esta risa no es de loco. Pero una... Ok. Pero, Roberto, tú sabes que es una mujer que me encanta la música. Yo necesito música. ¿Y estas niñas saben bailar? Bastante. Bastante. Sí, tiene los dos piedras. Brancheque es muy bueno bailando. Tiene un derecho y un inquietro. ¿Es verdad? No son como Anthony Río, que lo tienen los dos zurdos. No, no. Y como tú, que sabes bailar. Ah, yo sí, mi amor. Y otras cosas más. ¿Cómo gallo? Escucha bien, César. Bueno, pues yo quisiera comprobarlas. ¿Qué música tú prefieres? ¿De embol? ¿Tú sabes la de embol? El de Fefita. ¿Eh? ¿Tú sabes que es Fefita? A propósito, ¿qué tú crees de ese caso de Fefita que la han llevado a un nivel extremo? Debería darle mucha vergüenza a muchas mujeres de los medios que están desfasadas. Y esta señora, con toda una vida, ha hecho el crossover que mucha gente no ha hecho. Y lamentablemente, ella está donde tiene que estar, en el tiempo-espacio. Yo se lo aconsejo a muchas personas que dicen, doctora, pero que estoy ahora esperando ya. Ay, tú eres una mujer completa. Sí, una mujer completa. Yo lamento mucho que mucha gente tenga muy poca capacidad y que no esté a la altura del mercado, y lo que es la globalización, y lo que es un acuerdo que se ha hecho con China, que se lo pedía el presidente, de todas las cosas que se hacen. Entonces, lamentablemente, usted va a salir del mercado, y el que no lo entienda, se va a quedar afuera, ¿y usted lo sabe? Qué bueno. Porque usted tiene como 500 años también, usted está aquí. No, yo lo que tengo son... ¿Te parece un muchachito? 500 años. ¿Te parece un niño? ¿No parece un muchachito? Roberto parece un niño. No, 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 déjala, déjala, déjala. Se encarga, déjala. Se encarga, déjala. Se encarga el rumbo que está tomando este movimiento de la bola. Monclu, aquí hay un buen movimiento de la bola. Yo, simple y llanamente, lo que tengo son dos cuartos de siglo. Sí, pero que tú pareces que duermes en un freezer, te levantas por la mañana, te descongelas y viene el programa. Yo te dije ahorita que lo que yo iba a dar. Mira, hay algo súper interesante. Ahí está el tema sonando. ¿Usted cree que lo pueda bailar con César? ¿Qué es lo que está en capacidad, César? Mi amor, yo estoy de incapacidad de eso y mucho más. Él quería arreglar esa situación toda. No creo, César, porque yo soy de las mujeres que me casó con velo. ¿Tú quieres que yo te demuestre? Y con velo no me voy a ningún lado. Mira, ven acá. ¿Tú quieres que yo te demuestre lo que puedo ser capaz? No creo que haya mucha suerte. ¿Tú crees que yo te demuestre lo que puedo ser capaz? No creo, porque no te voy a dar esa oportunidad. César, César, no te lleve de esta. Pero no, no te mire. No, para nada. Ella no va a conseguir esta tarde. No va a conseguir esta tarde. Pero sí yo sé que César tiene cosas en su corazón, en su corazón, que decirle a la tora. Claro, César. Adelante, expresa. Señora Claudia, primero que nada. No, Claudia. Claudia, está bien. Fuera el señora. Primero que nada, yo quisiera aclarar algunos puntos sobre el comentario que hice, porque después lo reposteó Cachicha. Y eso fue, se hizo viral. Muchas personas me empezaron a escribir. Muchas personas que no me conocían empezaron a juzgarme también. ¿Tú me debes algo a mí entonces? Después de su declaración, pero por supuesto. Pero claro, es obvio, es obvio que sí. Yo lo que quise dar a entender con el tema. Ay, pero tú estás muy frío. Me ponle la mano. Ya, 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 ya. Está cayendo muy bien. Está en Alaska. Está en Alaska. Tranquilízate, tranquilo. Pero yo me clima te hizo rápido. Yo me pego aquí así y agarro el calorcito y listo. Bueno, yo sé que puedo darte mucho calor. ¿Te pones nerviosa? No, no me ponen nerviosa los muchachos. ¿En serio? ¿Tú estás segura? Puede ser Roberto. ¿Usted no? Yo le dije. ¿Has probado? Ay, sí. Sí, seguro. Porque la experiencia, yo estoy viviendo un tiempo de experiencia y de emoción.